SE ME IBA. ARRANCA LOS MOTORES ASÍ CON EMOCÓN DE REALITAD. ESTO ES LO QUE SE COMENTA, LO QUE SE COMENTA. DIME BÓLIDO. ¿CÓMO? BÓLIDO. ES QUE YO SOY ASÍ. OIGAN MÁS, CHICOS, MIREN, PUES YA SABEN QUE HAY TREMENDA LISTA DE ESTRELLAS QUE NOS VAN A ACOMPAÑAR EL PRIMERO DE MAIO EN NUESTRO PROGRAMA DE CELEBRACIÓN DE 18 AÑOS EN DISNEY WORLD. ES LO QUE SE COMENTA TODAY. ESO. MUY BIEN, ESCUCHEN MUY BIEN, PORQUE LES TENEMOS MUCHÍSIMAS SORPRESAS PARA TODOS LOS GUSTOS. EL PRÓXIMO PRIMERO DE MAIO EN EL EDCOP CENTER, EN EL MÁGICO MUNDO ASÍ DE WALT DISNEY WORLD, NOS ACOMPAÑARÁN NOEL TORRES, TONY DAIS, ROBERTO TAPIA Y BOISES OF FREEDOM, QUE ES UN ESPECTACULO PARA NIÑOS. ESPECTACULAR. OIGAN, ADEMÁS, HAY OTRA SORPRESA POR AHÍ QUE MÁS DELANTE, LAS VAMOS A DECIR. YO SI SE GANANDO, TIENE CASIITA DESPIERTA AMÉRICA. YA TU LO SABE, CARLICA. NO, PERO YA NO SE HICE MÁS NADA. HAN EXT. ESTO HACE TREMENDO REVENTÓN, QUE NADIE SE PUEDE PERDER, SEÑORES, TODOS ATENTOS, PORQUE ESTAREMOS LLENOS DE SORPRESAS, MÚSICA, INFORMACÓN, Y POR SUPUESTO, COMO SIEMPRE, EN DESPIERTA AMÉRICA, MUCHA, PERO MUCHA DIVERSIÓN. QUÉ FUERTE. MUY BIEN. OYE, Y APARTE SI USTED VIVE CERQUITA DE ORLANDO, PES LO INVITAMOS A QUE NOS ACOMPAÑE PARA QUE SEA PARTE DE ESTE SUPER REVENTÓN. ESTAMOS CUMPLENDO 18 AÑOS Y FELICES. Y QUE VAYAN TODOS LOS 18 AÑEROS. ¿18 AÑEROS? SÍ, TODAS LAS PERSONAS QUE CUMPLEN 18 AÑOS. YA SOMOS MAYORES DE EDAD. YA SOMOS MAYORES DE EDAD. YA SOMOS AHORA. HAív